Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy les traigo un video bastante importante. Aquí la pregunta es, ¿se te pasó la fecha para actualizar a Windows 10 completamente gratis? Como muchos de ustedes saben, Microsoft dio como límite el 29 de julio para poder hacer esta actualización completamente gratuita. Como se dan cuenta, a partir de esa fecha, pues bueno, aquí la versión Home que estamos viendo en pantalla ya tiene un costo de 119 dólares con 99 centavos. Lamentablemente, mucha gente no actualizó a tiempo y en este momento quizás tengan la necesidad de querer actualizar. ¿Cómo poder hacerlo sin realmente pagar esto? Pues bueno, a continuación te muestro los detalles. Pues bueno, si tú vienes a esta página que estás viendo aquí en pantalla, este es el enlace. De hecho, lo voy a dejar en la descripción de este video. Quiero mencionarles que Microsoft aún está permitiendo a algunas personas que puedan actualizar completamente gratis a Windows 10 sin importar que se haya pasado la fecha del 29 de julio. Como ustedes se dan cuenta, en esta página nos indica que la actualización gratuita finalizó en esa fecha. Pero, para aquellas personas que utilizan tecnología asistida, ellos tienen la oportunidad de actualizar en este momento. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de tecnología asistida? Pues bueno, eso se refiere a personas que utilizan dispositivos especiales debido a que tienen problemas en la vista, tienen problemas para escuchar, tienen problemas para comunicarse, etc. A pesar de que esta actualización aún está disponible para ellos, quiero mencionarles que realmente a Microsoft no le está importando si tú realmente utilizas esos dispositivos o no. Eso quiere decir que tú puedes venir a esta página, dar un clic a actualizar y obviamente vas a poder actualizar sin ningún inconveniente. Cuando tú vienes a esta página, le vas a dar de este lado un clic al botón de actualizar ahora. Se te va a descargar un siguiente archivo, el cual debes abrir. Le dices que sí. A continuación, en esta próxima ventana, aceptas los términos. Y prácticamente aquí lo que tienes que hacer es seguir el proceso de instalación. Obviamente va a revisar primero la compatibilidad de tu computadora. Una vez que pase todo eso, pues lo próximo es prácticamente descargar el sistema. Este proceso te puede tardar dependiendo de la velocidad de tu internet. Obviamente, cuando el sistema ya se descargue, te va a aparecer una ventana como esta en donde te va a sugerir que reinicies tu computadora a partir desde este momento. Obviamente, cuando tu computadora inicie, va a empezar el proceso de la actualización. Entonces, así es de simple como tú puedes actualizar a Windows 10 después del 29 de julio. No hay ningún inconveniente mientras esta página esté disponible. Visítala, descárgalo en este momento. Y si por alguna circunstancia te quieres regresar nuevamente a tu anterior sistema operativo, como quiera, tú ya tendrías derecho a la actualización gratis. Porque ya lo habrías hecho a partir desde este momento. Entonces, espero esta información te haya servido. Déjame tus comentarios debajo de este video. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda. Y te veo en la próxima. Gente nueva, no olvides suscribirse a mi canal. Te veo en la próxima.